Dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso a nivel nacional, David Mauricio Gómez, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que la Policlínica de Barranca Bermeja alcanzó el 100% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos por COVID-19 en la ciudad. Por tal motivo, pide a la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol que se active un plan de contingencia para atender este caso, sin dejar a un lado la alerta roja hospitalaria que hay actualmente en el departamento de Santander. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, Edwin Palma, a través de su cuenta oficial de Twitter también se pronunció confirmando la falta de disponibilidad de camas UCI en este centro hospitalario de la ciudad. Se conoció que desde la semana pasada este centro médico suspendió las cirugías programadas para dar prioridad a pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, solo se atienden procedimientos quirúrgicos de urgencias. Los medicamentos anestésicos, sedantes y relajantes al parecer también harían falta por la alta demanda que se tiene a nivel global por la pandemia. Por su parte, Ecopetrol informó que acudiría de ser necesario a la red de prestadores de servicios de salud que tiene contratada en diferentes partes del país según su disponibilidad, la cual se coordina desde la central de referencia a nivel nacional en Bogotá.